¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chivikey y aquí seguimos en Final Fantasy 1 Pixel Remaster. Lo habíamos dejado aquí frente a la ciudad de Cornelia y bueno, como veis he subido un poquito de nivel, estoy en nivel 17. Vamos a echar ahora un vistazo al equipo para que veáis los cambios que he realizado, ahí lo podéis ver, al guerrero. Vamos ahora con el monje que no tiene absolutamente nada, maga blanca con el martillo de Mitrilo y por último el mago negro con la vara de poder. Pues así es como estamos y así es como vamos a continuar. Pongámonos en marcha, nos subimos al barco chicos, nos dirigimos hacia la izquierda y luego hacia el norte, por aquí. Y desembarcamos, vale, nos vamos hacia la izquierda y hacia el sur. Deberíamos de encontrar una cueva en las montañas, ahí la podemos ver. Vamos a entrar en la cueva y se trata de el monte Duegario. Nada más entrar, justo encima tenéis una habitación con dos cofres, 575 guiles y 450 guiles. Vamos a ir ahora hacia la izquierda y hacia abajo. Tenemos que llegar a otra habitación con varios cofres. Continuamos bajando y aquí a la izquierda tenemos la entrada a la habitación y como veis encontraréis un montón de cofres. Los dos de arriba contienen Gran Yelmo y Tienda de Lona. Vamos a ver estos tres. Mataguivernos, suena muy bien, un éter y una poción. Y por último aquí tenemos Maya de Mitrilo, 575 guiles y Cabaña. Muy bien, pues ya hemos abierto todos los cofres de esta zona. Ahora, si vais hacia el sur, chicos, por aquí vamos a colocar una bomba, ¿vale? Creo que tenemos que hablar con este tipo de aquí. Nitropolvo, el poder explosivo de esto abrirá el canal en un periquete. Os debo una a mi arma. Pues sí, había que hablar con él. Va a colocar el explosivo. Ahora sí. Ahora podremos hacer trizas esta roca. Pero, ¿qué hacéis ahí como paz marotes? Ese polvo va a petar. A menos que queráis salir volando, será mejor que salgáis de aquí pitando. Bueno, nuestros chicos se alejan y... Se viene la explosión. ¡Wow! Les ha levantado del suelo y todo. Sí que ha sido potente, sí. Y tan potente. Ha roto el continente. Supongo que ahora podremos pasar al otro lado con el barco. ¿Algo más que añadir? Parece que está contento. No me aguanto por ver que hay al otro lado del canal. Pues, adiós. En fin. Pues nosotros también nos vamos. No hay mucho más que hacer en este lugar. Así que, adiosito. Eso sí, en cuanto salgamos vamos a echar un vistacillo ahora al equipo del caballero. Porque hemos obtenido por ahí un gran yelmo. También una malla. Había cositas interesantes. La mata a guivernos. Bueno, todo está bastante bien. Me gusta. Vale, volvamos al barco. Es hora de visitar una nueva ciudad, chicos. Y sabéis lo que eso significa, ¿verdad? ¡Compras, compras! Espero que tengáis una buena cantidad de guiles. Pasamos por el continente roto. Y ahí tenemos la ciudad, justo enfrente. Vamos a ver qué ciudad es esta. Melmondia. Hombre, está un pelín destruida, ¿eh? Esta ciudad está para el arrastre. Descansamos. Eso es lo primero que debéis hacer siempre que visitamos una nueva ciudad. Estar a tope de vida y de PM. Bueno, de PM. A ver, entendedme. Vamos a visitar ahora la tienda de magia blanca. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Uff! Muchas cosas interesantes. Me voy a comprar sanación más. Me voy a comprar Día Plus Plus. Yo creo que me va a resultar más útil que el Cura Plus Plus. Así os lo digo. ¿Vale, chicos? Aquí hay muchos muertos vivientes. Y por último, me voy a comprar el Lázaro. Sé que a muchos os estará, vamos, estallando la cabeza con la idea de que no compre el Cura Plus Plus. Pero es que realmente no lo veo necesario, chicos. Prefiero las otras tres magias. Y aquí en la tienda de magia negra compramos Piro Plus Plus. Por supuestísimo. Y creo que me voy a comprar, como mucho, el freno Plus Plus. Puede que me sea útil. Aunque, si queréis, no tenéis ni por qué comprarlo. Pero bueno. Me quedan 10.000 guiles. Creo que es más o menos lo que necesitamos ahora para visitar la tienda de objetos y también la de armaduras. La de armas no me interesa porque vamos encontrando armas en cofres. Pero aquí en armaduras lo que más me interesa es el aro de plata. Voy a comprar dos. Uno para el mago negro y otro para el monje. Y como veis, cuesta 4.000 cada uno. Vamos a equiparlos. Esto aumenta bastante la defensa. Era un cuerpo, vale. A 19 de defensa, eh. Le ha subido 8 puntos. Y a este de 5 a 16. Es que es una locura. Es muy bueno el aro de plata. Nos da un montón de defensa. Y Meca, me acabo de dar cuenta que aquí no tenemos tienda de objetos. Tendríamos que ir a otra ciudad. Pero, sinceramente, yo creo que vamos bien. Igual no nos hace falta. A ver, si me veo en dificultades, pues visitaremos rápidamente otra ciudad. Y compraremos lo que sea necesario. Pero bueno, por el momento aguantamos. Aquí en el bosque tenemos nuevo enemigo. El llenadón. Es un enemigo bastante común. No debería de tardar nada en apareceros. Y nos quedaría por encontrar otro más. Que enseguida os diré. Vamos a utilizar un piro plus. Creo que debería de ser suficiente. ¿Cómo mete el monje? ¡Qué barbaridad! Es que el monje, si le echamos temple y prisa, podría ser una máquina de mata. Bueno, pues ya está. Otro enemigo que se va al bestiario. Y además hemos obtenido trofeo ricachón. Que creo que es por conseguir acumular unos 50.000 giles, si no me equivoco. No es difícil, ¿eh? No es difícil acumular esa cantidad. Y aquí tenemos el otro enemigo que buscábamos. Tigre menor. Pues mira que bien. Vamos a matarlos. Cuidadito con los tigres. Que tienen bastante vida y pegan fuerte. Bueno, pues ya está. Otro más que se va al bestiario. Y vamos a poner el no encuentros para seguir moviéndonos. Nos vamos hacia el sur, chicos. En busca de otra cueva. Aquí en las montañas. Ahí la podéis ver. Y entramos en... La cueva de la tierra. Bueno, nada más entrar, yo recomiendo que activéis los encuentros. Porque hay nuevos enemigos. Bueno, la cobra ya la teníamos. Voy a derrotarlas. Pero es un enemigo que ya deberíais de tener registrado. Batalla finalizada. Como os decía, nada más entrar, vais hacia el norte. Y entráis en esta habitación. Donde encontraréis un cofre con monstruos. Hay un elemental de tierra. Cuidado con este enemigo, chicos. La forma más rápida de acabar con él es utilizar un piro plus plus. Eso le revienta. Pero bueno, el piro plus junto a un ataque del guerrero y del monje. Más o menos debería de ser suficiente. Si no es en una ronda, en dos, deberíais de eliminarlo fácilmente. Hemos encontrado casi 2.000 guiles en el cofre. Lo cual está muy bien. Nuevo enemigo, Minotauro. Aquí tenemos uno de los nuevos enemigos que pueden aparecer aquí en la cueva de la tierra. Uno menos. Y otro menos. Volvemos otra vez a la bifurcación por donde hemos venido. He quitado los encuentros porque en esta zona creo que no aparece nadie más nuevo. Tranquilos, porque hay varios niveles en esta cueva de la tierra. Tenéis que ir a la habitación que hay más al sur. Donde encontraréis otros dos cofres. También protegidos. No sé si los dos, pero bueno, al menos uno de ellos, como estáis viendo. Eliminamos otra vez al elemental de la tierra. Ya está, facilito. Encontramos una poción y por aquí tenemos 880 guiles. Damos media vuelta, subimos un poquito y nos vamos hacia la derecha y de nuevo al sur. Aquí tenemos otra habitación con otros dos cofres. Cómo no, protegidos. Otro elemental de tierra. Bueno, creo que no hace falta que os lo diga, pero no utilicéis magias eléctricas con un elemental de tierra. ¿Vale? Porque son resistentes. Le vais a hacer menos daño que con cualquier otra magia. Subimos de nivel, lo cual está muy bien. Nivel 18. Conseguimos 795 guiles y aquí, como no, otro cofre protegido. Estos elementales de tierra están pelín pesados. Piroplus. Ya me quedo sin usos de piroplus. Pero bueno, después de que completemos este nivel saldremos al exterior y dormiremos en una tienda de lona para recuperar algún que otro uso de magias. Otra opción, que sería además la más idónea, sería volver a la ciudad y descansar en la posada. Pero bueno, yo no quiero perder tanto tiempo. Volvéis a donde estaban las escaleras, os vais ahora por la izquierda y si habláis con estos hechiceros, entraréis en combate. Y hay nuevos enemigos, el gigas. Vamos a eliminarlos. Podemos utilizar una magia poderosa como piroplus plus. Esto debería eliminar a los lagartos, a los gigas quizá no. Efectivamente no los eliminamos, pero bueno, les dejamos con poquita vida. Uff, da un montón de experiencia, eh. Merece la pena hacer el otro combate. No tenéis por qué repetirlo, porque ya una vez que vencéis a un enemigo ya queda registrado. Pero bueno, viendo la cantidad de experiencia y de kills que dan, yo sí recomendaría hacer estos combates. Bueno, pues ya está. Queda poquito para volver a subir de nivel. Vamos a salir. Descansamos en una tienda de lona. La cabaña es mejor, pero bueno, yo creo que con una tienda de lona es suficiente. Entramos de nuevo en la cueva y seguimos explorando. Nos vamos a ir hacia la derecha, que es el único lugar que aún no habíamos explorado. Y encontraréis unas escaleras que os llevan al segundo nivel. Nos vamos a ir hacia la derecha y luego hacia el sur. Derecha de nuevo. Hasta llegar a una habitación. Aquí tenemos tres cofres. 330 kilos. Tienda de lona. Y sable coralino. Vamos a equipar ese sable. Veo que tiene el mismo ataque y puntería, con lo cual podéis poner la espada que vosotros queráis. Vamos ahora hacia el sur. Izquierda, sur. Creo que vamos bien. Y deberíais llegar a otra habitación. Ahí está. Que contiene dos cofres y un hechicero. El hechicero es un elemental de tierra. Vamos a eliminarle. Solo hemos recuperado dos usos de magia plus, ¿eh? No es mucho. Probablemente vaya a hacer un corte un poquito más adelante, chicos. E iré a la ciudad, descansaré y volveré. Vamos a abrir los tres cofres. 575 kilos. Escudo de piel. Y 5000 kilos. Wow. Vamos a ver si algún otro personaje puede equipar escudo. Creo que no, pero por comprobarlo... No, tú no puedes y tú tampoco. Y al monje no le voy a poner absolutamente nada en las manos, con lo cual vamos a seguir. Damos media vuelta, chicos. Subimos. Y nos vamos a ir por la derecha y al sur de nuevo. Tenemos unas escaleras que nos llevan al tercer nivel. Aquí simplemente avanzáis hacia la derecha y veréis una habitación que contiene un cofre. Este cofre tiene un saco de dormir. He activado los encuentros otra vez, chicos. Aquí tenemos nuevo enemigo, la cocatriz. Y mucho cuidado con ella porque puede petrificar. Aunque no es del todo malo eso. ¿Y por qué? Me explico, ¿vale? Si, por ejemplo, petrifican a vuestro guerrero, este se va a convertir como una especie de señuelo. ¿Vale? Los enemigos van a seguir pudiendo atacarle y le van a hacer cero de daño. Y además, él va a seguir recibiendo experiencia al finalizar el combate. Con lo cual, no es tan malo. ¿Vale? Si os petrifican a un personaje y queréis mantenerlo petrificado, podéis hacerlo sin problema. Pero bueno, si no, necesitaréis aguja de oro para poder quitarlo. Por cierto, aquí tenemos otro enemigo nuevo, la jalea ocre. El que venga acompañado de tarántulas no me hace ni gota de gracia porque envenenan. Pero bueno, ahora tenemos magia también para quitar el veneno con la maga blanca. Pero claro, eso gasta usos. En fin, bueno. A ver, tengo varios antídotos si no me equivoco. Hasta que se me gasten todos los antídotos, hombre, tendrían que envenenarme muchas veces. Creo que tengo como unos 10 antídotos, ¿puede ser? Eh, bueno, no. No, más bien me quedan dos. Pensé que tenía más. Bueno, voy a quitar los encuentros que creo que por aquí no va a aparecer nadie más nuevo. Aparte de la jalea ocre y de la cocatriz. Y bueno, aquí a la derecha, chicos, tenemos otra habitación con otro cofre. Cómo no, protegido. Otro elemental de tierra. ¿Pero qué es? ¿Que todos los cofres están llenos de elementales o qué? Al menos podía variar el enemigo, no sé. No quiero gastar magias con el mago negro. Por eso estoy atacando únicamente, chicos. Me gustaría reservarlas. Por si, bueno, la cosa se complica. Que no lo sé, no me acuerdo. Aguja de oro. Mira qué bien. Por si nos encontramos más cocatrices. Aunque bueno, realmente ahora tengo ya el no encuentros. Con lo cual no me voy a encontrar a nadie. Nos vamos ahora por la izquierda. Aquí tenemos otra habitación y otro cofre. 3.400 guiles. Continuamos hacia la izquierda. Tenemos otra habitación. Con un hechicero. Vamos a hacer la batalla. Un elemental de tierra. Cómo no. Hago la batalla porque al final es experiencia, ¿eh, chicos? Y bueno, ya que quito los combates aleatorios, pues, por lo menos este tipo de combates, sabéis que son así un poco más especiales y que dan buena cantidad de experiencia, es bueno hacerlos. De verdad os digo que me están rayando los elementales, pero no sabéis hasta qué punto. Es una pesadilla absoluta. Ya es que prefiero utilizar hasta magias plus plus para quitarmelo de en medio cuanto antes. Wow, casi 300 puntos de daño del monje. Y subimos ya a nivel 19. 1020 guiles en el cofre. Vale, vamos a continuar hacia la derecha. Una habitación y un murciélago. Todas las cosas de este mundo están destinadas a morir. Nadie podrá romper el sello y la tierra se pudrirá. ¡Un vampiro! No podéis cambiar el destino. Los humanos no pueden matar a los inmortales. Ah, ¿no? ¿Estás seguro? Un vampiro. Magia que daña a los muertos vivientes. Llámame loco, pero creo que esto te va a doler. Día plus plus. Y vamos a hacer también un piro plus plus. Ahí a tope. ¡No! Me ha paralizado a la maga blanca. ¿En serio? ¿En serio no podías paralizar a otro? Aunque bueno. Bueno, visto lo visto, tampoco pasa nada. Ha durado bien poco el vampiro. Me esperaba algo un poco más, no sé, potente. En fin. Vamos a abrir el cofre. Rubí estrella. Suena a objeto importante. Chicos, toca salir de esta cueva. Volveremos. No os preocupéis. Volveremos. Por cierto, dejadme comprobar si hay enemigos nuevos. Sí. Tenemos al etemu. Que si no os aparece aquí, no os rayéis porque todavía nos queda un nivel más por explorar en esta cueva de la tierra. Y creo que en ese último nivel aparece tanto este enemigo como otro más que nos queda por encontrar, que creo que es el troll, si no me equivoco. Así que bueno. Si os sale aquí, genial. Si no os sale, ya os digo, no os preocupéis. Y por cierto, con la magia de día plus plus, o el día plus, debería de ser suficiente para eliminarlos. Quito de nuevo los encuentros y salimos de esta cueva. A ver si me acuerdo del camino. Que esa es otra. Odio estas mazmorras tan laberínticas porque me estresa mucho lo de perderme. Y además para una guía queda muy feo si me pierdo. A ver, creo que ahora era ir hacia el norte. El murciélago va a estar dándome por culo. Menos mal. Nos vamos por la izquierda. Norte. Izquierda. Sí, por aquí. Ya se pueden ver las escaleras. Y esto ya es facilito. Izquierda y salimos. Vale, ¿y qué tenemos que hacer ahora, chicos? Pues tenemos que visitar otro lugar con el rubí estrella que hemos conseguido. Pero antes vamos a hacer una parada en la ciudad para descansar y así de recuperar todas las magias del mago negro que puede que las necesitemos cuando volvamos de nuevo a la cueva de la tierra. Y ya que estamos, pues hombre, descansamos en un momentito. También podéis aprovechar para hacer compras si lo necesitáis. Eso sí, acordaros que aquí no tenéis tienda de objetos, con lo cual tendríais que ir a Cornelia o a cualquier otra ciudad que ya hemos visitado. Y una vez que estéis listos, nos vamos a ir hacia la izquierda. Todo a la izquierda, chicos. Por aquí, por aquí. Y entramos en esta cueva. Estamos en la cueva del Titán. Tenemos que hablar con ese gran golem de la izquierda. ¿Tenéis rubí estrella? Me dais rubí estrella, dejo pasar. Pues toma, todo tuyo. Los rubíes son mucho ricos. Adiós. ¿Va a atravesar la pared? Ah, pues sí. Vale, vamos a ir hacia el sur primero. Tenemos una habitación por aquí con varios cofres. Gran hacha. 620 kilos. 450 kilos. Y el modemitrilo. Ok, media vuelta. Nos vamos ahora por el norte. Y salimos de la cueva. Avanzamos un poquito más. Y enseguida veréis otra cueva al sur. Cueva del sabio. Algo me dice que aquí vive un sabio. Esta sala, nada. Solo contiene jarrones, nada importante. Y aquí tenemos al sabio. Hablemos con él. Así que sois los que han vencido al vampiro, ¿eh? Pero él era solo un sirviente. La bestia que está alterando el cristal de la tierra se esconde en la profundidad de esta caverna. Tomad esto, llevad esta vara y usadla detrás de la cámara del vampiro. VARA TERRESTRE Pues muy bien. Ya tenemos el objeto clave que necesitábamos para poder avanzar en la cueva de la tierra. Y sí, 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 sí. Es lo que estáis imaginando. Tenemos que volver a la cueva de la tierra. Y exactamente al lugar donde luchamos contra el vampiro. Es un coñazo, ya lo sé. Pero hay que hacerlo, chicos. Hay que dar toda la vuelta y atravesar todo el lugar. Menos mal que tenemos la opción de quitar los encuentros. Si no fuera así... Venga, rápidamente volvemos a la cueva de la tierra que se encuentra al sur. Aquí la tenemos. Y vamos a ir rehaciendo todo el camino. Nos vamos primero por la derecha. Bajamos por las escaleras. Nivel 2. Vamos hacia la derecha. Hacia el sur. Por aquí, por aquí, creo que era. Más al sur. Y ahí tenemos las escaleras. Seguimos hacia la derecha. Estamos ya en el nivel 3. Hacia el norte. Izquierda en cuanto tengáis la oportunidad. ¿Por qué todos los murciélagos se ponen en medio? Hacia el sur. Esta es la habitación del cofre. Más al sur. Y aquí está. Esta es la habitación del vampiro. Salimos por la otra puerta, chicos. Avanzamos y miramos esta losa de piedra. Sorprendentemente aparecen unas escaleras. Nivel 4, chicos. Vale. Vamos hacia el norte. Por aquí tenemos una habitación, si no me equivoco. A ver. Ahí está. ¡Wow! Cinco cofres. Y como no protegidos, tenemos enemigo nuevo, el ogro mago. Ese ogro no lo habíamos visto hasta ahora. Voy a utilizar una magia, piro plus. Vaya. Pues tampoco es que tenga mucha vida el ogro mago. Yo diría que es bastante más débil que el ogro jefe. Pero bueno, mejor para nosotros. Enemigos derrotados. 3.400 guildes en el cofre. Otro cofre protegido. Mismos enemigos. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Piro plus. Me gusta la maga blanca con el martillo, ¿eh? Me hace gracia. No sé. Todos fuera. Vara. Una vara, en serio. Pero si es el arma más básica. 1.520 guildes. Más monstruos por aquí. Y nuevos enemigos. Espinge. No sé cómo de poderosas son las esfinges. Pero bueno, tampoco quiero averiguarlo. Ups. Vida tienen bastante. Un golpe de 215 y lo aguantaron, ¿eh? Estamos a punto de subir a nivel 20. 5.450 guildes. Y... Por cierto, trofeo millonetis. No sé si es por llegar a 100.000 guildes, ¿puede ser? Creo que sí. A ver, pero es que hemos estado consiguiendo un montón de guildes, ¿eh? De hecho, en este vídeo hemos conseguido el trofeo ricachó y ahora el de millonetis. O sea, es de locos. Esfinges fuera. A 24 puntos de experiencia de subir de nivel. Y 1.455 guildes. Dikes media vuelta. Y tenemos que ir hacia el lado izquierdo, dando un pequeño rodeo. Por aquí. Y vamos a ir también hacia el sur. Por esta zona. A ver... ¿Me da que por aquí teníamos habitación? Sí. Me da bien. Tres cofres. El primero ya está protegido. Vamos a utilizar Firo Plus. Ha hecho señuelo. Le ha hecho aguantar el señuelo. Subimos de nivel, nivel 20. Tienda de lona. Vamos a abrir otro cofre. ¡Holi! ¿Van a estar todos protegidos? Me da pereza hacer las batallas, pero bueno, es experiencia. Pues ya está. Delta de mitrilo. Y en este último cofre. Buah, pues sí. Los tres protegidos. Hay que admitir que tenemos al monje y al mago negro bastante potentes. Esos dos personajes pegan de lo lindo. Luego tenemos al guerrero ahí como un super tanque. Y a la maga blanca que está bastante equilibrada. Es capaz de defenderse bien. Pega también bastante con el martillo. Y luego tenemos los hechizos, por supuesto, que los muertos vivientes no tienen absolutamente nada que hacer contra ella. Vale, salimos de la habitación. He puesto los encuentros que creo que por aquí nos debería de aparecer el troll. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos al troll. Que tiene cara de susto. Vamos a utilizar un hielo plus. Un troll menos. Y otro troll menos. Dan bastante experiencia. Quito los encuentros otra vez, chicos. Ya hemos encontrado a todos los enemigos, que yo sepa. Nos vamos por el lado izquierdo. Y bajamos escaleras. Nivel 5. Vamos a avanzar hacia el norte. Y cuando tengamos la oportunidad nos vamos a ir hacia la izquierda. Y de nuevo al sur. Ahí podemos ver una habitación. Entramos. E interactuamos con el cristal. ¿Quién me llama? Oh. Soy aquel que se alimenta del poder de la tierra. No permitiré que nadie me importune. Soy Leech, el demonio de la tierra. Pues a luchar contra el demonio de la tierra. Realmente puede parecer poderoso, pero va a ser un combate bastante fácil, chicos. Y os explico por qué. Tenemos la magia, día plus plus. El Leech es un muerto. Sabéis cómo va a pegar eso, ¿verdad? Aparte del piro plus plus, que también va a pegar de lo lindo. Toma ahí, 261. Y el día plus plus. 213. El monje y el guerrero no hacen absolutamente nada más que caricias. Pero vamos a aprovechar a lo mejor para curar un poquito con ellos en caso de necesidad. Y con los magos seguimos atacando. Podría lanzarme el Prisa, ¿eh? Pero no quiero perder un turno de magia plus plus. 208. Se ha lanzado Prisa. Uf, ojo, ¿eh? Todavía aguanta. Se ha comido cuatro magias y todavía aguanta. Hombre, si pasa de esta ronda ya, fliparé. No, no ha pasado. Iba a curar a Yuna, chicos, porque mirad cómo nos la dejaron. Pero ya no hace falta. Tres mil guiles, dos mil doscientos puntos de experiencia. Y... Llegamos al cristal de la tierra. Lo activamos. Ha vuelto a brillar. Y ahí tenemos el trofeo, la bendición de la tierra, chicos. Vamos ahora al teletransporte que tenéis justo encima. Y con esto salimos de la mazmorra. No hace falta rehacer todo el camino. Ya podéis respirar tranquilos. Pues nada, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Voy a volver a la ciudad por dejarlo en un sitio así más bonito. Y bueno, como siempre deciros que espero que os haya resultado muy útil el vídeo. Que os haya gustado. Os agradecería un buen like. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, gentecilla.